Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central, como habíamos anunciado. Vamos a hablar de los esfuerzos que se están realizando desde el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en materia de cultura. Está con nosotros el señor Gervasio de León. Él dirigió por un año, pero ahora viene a contarnos sobre todo de una modificación. Le han ascendido al área de dirección de desarrollo y participación social. Y dentro de esta área está el Departamento de Cultura, Juventud y ¿cuál es la otra? Y Deporte y Desarrollo Comunitario. ¿Cómo no? Buenos días, bienvenido. Y bienvenido. Digo saludos a toda la audiencia que sigue este programa. Que sigue así de mañana, tempranito, pero la gente lo sigue. Nosotros tenemos fe, damos fe de eso. Qué bueno. Cuéntenos entonces de esa distribución ahora. Usted no está en el Departamento de Cultura, que estuvo por un año. Ahora está al frente de la Dirección de Desarrollo y Participación Social. Que está entonces agrupa a los otros. Cuéntenos, ¿esa estructura existía antes o es nueva? En el organigrama figuraba lo que no estaba en operativo, operando. Ahora a partir de enero inició la operatividad, entró con el nuevo presupuesto. Estábamos en lo que es la fase de la estructuración en términos de personal, de espacio físico. Que todavía no tiene. Sí, y sobre todo ensamblando con los departamentos que ya se señaló de esta cultura, de este deporte, de este desarrollo comunitario. ¿Qué pretenden con este departamento? Coordinar las actividades sociales, básicamente. Y también los aspectos culturales, básicamente con el departamento de desarrollo comunitario, con el cual venimos realizando ya una serie de labores. Desarrollo comunitario ha existido como departamento. Entonces ahora han formado la Dirección de Desarrollo y Participación Social. Que contempla cultura también. Cultura, el departamento de deporte y desarrollo comunitario. Entonces cultura, ¿quién está al frente ahora mismo en ese departamento? Está un amigo de ustedes, Omar Javier. Omar Javier. Nos vamos a permitir a Teres que entre con el cafecito caliente. Venga Teres a acompañarnos. Y bueno, como usted ha manejado esa área muy fuerte, y bueno, ahora está con un cargo mucho más grande, porque contempla los demás renglones, lo integra. Han iniciado ustedes el carnaval el día de ayer. Cuéntenos un poco de sus esfuerzos, las expectativas para las próximas salidas, cuántos grupos están participando. Cuéntenos detalles. Así es, mira, arrancó el domingo. De manera exitosa, o sea, ayer. La participación de muchos grupos, o sea, que sería un récord esta vez. Ah, sí. Porque hay muchos grupos, con parza, grupos y personas individuales. Y la participación de agrupaciones musicales cada domingo. Ayer tuvimos una presentación extraordinaria, de eso que les gusta a los jóvenes. Y una de las cosas que comentábamos con la presencia de tres diputados, Olmedo Cava, Franklis Romano y Comprez, era precisamente cómo esa juventud, de manera delirante, participaba en esas actividades. Yo les decía, mira cuántos niños, cuántos jóvenes. Porque es la importancia que tienen. Cómo la familia ha entendido que el carnaval es una actividad suya, y le están dando apoyo, y le están dando seguimiento, y le están asistiendo. Niños, tuve mujeres embarazadas y todo, sobre todo por la seguridad que se ha tejido. Porque hay que destacar la Policía Nacional, el Ejército, nuestra Policía Municipal, los bomberos, las Cruz Roja. Es decir, todos los organismos de servicio. Dígame algo, ¿cuántos grupos están participando? Alrededor de 14, más las comparsas, los individuales. Cuando digo 14, son descargadas. El montaje de esto, ¿qué le está costando al municipio? Eso según yo pude ver, está alrededor de un millón de pesos por ahí. Porque cada grupo busca sus recursos a través de actividades. Así es. Pero el ayuntamiento tiene compromiso de colaboración. Claro, claro que sí. E incluso el ayuntamiento esta vez estableció una cueva para aquellos grupos que no tienen por sí, que no lo lograron, y participan desde esa cueva. Fíjate que hay alrededor de unas ocho cuevas donde participan todos estos grupos carnavalescos con atracciones importantes. Por ejemplo, anoche a concluir a las siete, entonces, en una cueva había presentaciones artísticas. O sea, que es actividades en grande, como se está llevando a cabo. Y te digo, el mismo desfile ayer, pues, de arrancada, porque fue una muestra. No todos desfilaron el día de ayer, pero fue muy hermosa, muy bonita. Y con muchos entusiasmo esto se está llevando a cabo. Qué bueno, enhorabuena. Es eso, ¿no? Introduciendo esta entrevista abordábamos de la distribución que ahora ustedes han hecho en el departamento y como usted ha estado involucrado permanentemente en cultura, entonces quisimos hacer esa pregunta. Pero la realidad es que en las redes sociales y muchos grupos se ha hablado de su renuncia. ¿Usted alguna vez se produjo esa renuncia hace un tiempo? ¿Al cargo al Frente de Cultura del Departamento de Cultura? No, hubo el intento, tenía quienes hablan, algunas otras actividades y esto. Pero una serie de personas se acercaron, un señor alcalde me dijeron que no, que no debía hacerlo. Que necesitaba mi aporte, mi apoyo. Porque fíjate, hablando con honestidad, y lo sabe más que nada un regidor que fue de mucha fute en el ayuntamiento, que ahí los suelditos son desprimidos. Entonces uno prácticamente no lo hace por los pesos que pueda ganar, sino por colaborar. Yo siempre he sido un enamorado de la cultura, lo que tiene que ver con la parte histórica, porque es semifuerte, y creo que puedo aportar algo a la sociedad desde ese puesto. Gervasio, una pregunta en ese punto que usted toca. ¿Ha logrado identificar mínimamente o máximamente, como diría un amigo mío, un punto de partida para establecer aquí, en San Francisco de Macorí, en el Carnaval, una identidad de nuestro pueblo? Sí, se trabaja en ese sentido. Incluso hay grupos, yo no sé por qué, no está participando, pero el doctor Julio César Capellán, me decía en una ocasión que están trabajando con un grupo vinculado al cacao. Y cuando me dijo de eso, digo yo, pero qué bueno, porque nuestra identidad debe estar por ahí. Somos un pueblo productor de cacao, y yo he dicho, debe estar en dos vertientes, el cacao es Riojaya, por ahí debe estar en la búsqueda de nuestra identidad. Pero usted como ayuntamiento y como comité organizador han hecho esfuerzos para buscar opciones de crear un símbolo, una identidad, una careta única también. Así es, fíjate, incluso se planteó la necesidad de una cadena de talleres y esto entre los grupos, para irlo formando, porque no todo el mundo tiene una idea, pero al concluir con ese concepto queda un poco, incluso hay unos antropólogos, amigos nuestros, que han ofertado su servicio y que pretendemos ver si a partir de este año se comienza a trabajar con ellos. Claro, vamos a aprovecharlo. Y darle charla, darle esto, incluso que son de origen franco-macorizano, y han hecho importantes ofertas, en lo cual uno maneja, conoce, porque honestamente fuimos profesores de antropología también, pero es bueno siempre que cuando viene otro, pues la gente tiene más entusiasmo que uno mismo, quizás tratando de... No hace profecía en su tierra. En su tierra. De toda manera, pero vamos a trabajar y estamos trabajando con miras a eso. Pero ojalá y se logre, porque yo tengo aquí casi, este programa casi tiene ocho años, y hemos escuchado los mismos esfuerzos que se hacen, pero no llegan absolutamente a nada. ¿Por qué no se puede concretar de lograr identificar la identidad cultural en materia de carnaval aquí? Así es, tú sabes que muchas veces hay... Es tan difícil ponerse de acuerdo. Hay intereses muy particulares en situaciones que se dan, pero eso va a ir desarrollándose en la misma medida de que la institución, en este caso el ayuntamiento, sea un propulsor de la existencia después de un comité permanente. Correcto. Que son de las situaciones que aquí ha dado como mucho, mucho, mucha para lograrlo. En La Vega, en Santiago, y todo eso existe en comité permanente. Sí. El ayuntamiento le da de la mano, pero son sectores privados, es decir, que llegue quien llegue ahí, ese comité existe. Por supuesto. Y es la única forma de que pueda lograrse. Yo pienso que... Porque si tiene una institución encerrada, es decir, el ayuntamiento, entonces lo hace de acuerdo a quien estén en el momento. Bueno, una de las cosas que no hemos podido lograr en el país es complementar lo que es el ejercicio del poder con continuidad en esas cosas. Así es. Pero hay una parte, Jebacio, que me preocupa. Partiendo de nuestra origen, los primeros carnavales que yo viví siendo niño, el diablo cajuelo, nuestro, tenía los cuernos, boca alargada, el traje de espejito y cascabeles, y usaba la vejiga de vaca. La de cuero natural. La de cuero natural. Fuimos transculturizando nuestra propia identidad en el principio, creo. Así es. Creo. Y acogimos los reductos o los que dejaban los de la vega, comprando los trajes, la careta de la vega. Eso es cierto. Y la trajimos aquí con unos trajes muy pintorescos, pero nada que ver con lo que yo conocí en origen, que eran grandes grupos en San Francisco de Macorís recorriendo todos los domingos y se encontraban trajes de saco con la careta y la misma vejiga. ¿Será que nosotros no hemos fortalecido nuestra propia identidad y no hemos dejado atrapar en una transculturización? Bueno, ciertamente eso era una copia de lo que ocurría en Santiago, los famosos diablos cojuelos. Pero, ella ha ido transformando. Si tú observas ahora, de los grupos que participaron ayer, se ve mucha creatividad. O sea que estamos tratando de buscar lo que queremos. Es decir, la gente ha ido dejando un poco atrás eso mismo que tú decías, que era reciclando, lo de la vega. Eso se hacía. Por ello, usted decía que en un futuro no muy lejano, nosotros vamos a tener nuestra propia identidad. Eso es casi seguro. Con relación a eso que tú hablabas de los diablos cojuelos, con los espejitos y esto, recuerdo, yo estando muy chico, vine del campo a la ciudad, y yo pasé un suto del diablo. Como cuando, a uno le decían que el diablo salía, y cuando yo vi eso, con todo eso, no, yo te digo, eso fue horrible, horrible. Que no lo quisiera volver a vivir. Ya. O sea, que esa misma experiencia que tú dices, yo la viví, estando chiquito, pero las cosas han ido cambiando, cambiando, y ya es diferente. El de Santiago usa una morcilla, supuestamente, en la cintura. Ajá, y eso fuete. Y un fuete, que es un fuete. Nosotros aquí no usamos el fuete. Nos diferenciábamos con la vejiga. Con la vejiga, con la vejiga. Pero en los otros carnavales nos trajeron entonces, empezamos a dañarnos con el tubo de bicicleta o el tubo de motor. Así es, así es. Que quizá era una forma de decir algo novedoso, pero era peligroso. Era peligroso. De todas maneras, ese es uno de los asuntos que se está ahora mismo tratando de evitar de esos golpes. Y están actuando con mucha prudencia. Se lo puedo decir porque yo me moví ayer en las calles, y nadie intentó darme un vejigazo. Hay algunas reglas en ese sentido establecidas. Sí, sí, se han establecido. ¿Cuáles? Para que la gente sepa y pueda ir. No, es que, primero, la parte por donde ellos circulan, que el público trate de... Pero que el que está en las aceras... El público que está en las aceras no puede llevar vejigazos. Si no, no deben recibir vejigazos. Correcto, excelente. Y como hay un amplio grupo, sectores, o sea, de la misma policía municipal, de la misma policía, de los cuerpos civiles, que están atentos a todo eso, pues, se evita, se reduce eso al máximo. Porque muchas veces a un niño con una persona le daban, y eso da duro. Claro. Sí, eso da duro. Lo tumba. Hay mucha gente que no va por eso. Así es. Por el golpe, por el vejigazo. Pero ya la gente está viviendo esa confianza. Bueno, les digo, yo vi ayer, incluso mujeres embarazadas y de todo género así. Y esperamos que para el próximo domingo pues esto se fortalezca aún más. Garantizan ustedes la seguridad. Seguro que sí. Ustedes tienen un comité organizador, ¿verdad? Hay un comité organizador. Y en ese comité están integrados los directivos o la cabeza de cada uno de esos grupos. Así es. Aprovechen la creatividad de ellos para las propuestas para lograr la identidad. Involúquenlo. Así es. Se está en eso. Cada uno de ellos en su cueva tienen también seguridad. Porque en años anteriores, incluso el año pasado, cuando no tenía uno mucha experiencia en eso, se dejaron abiertas. Entonces la gente penetraba a través de las cuevas. Ahora hay controles. Todo lo que pase por ahí puede verificar de manera que no haya ningún tipo de arma ni de fuego ni de arma blanca. Correcto. Eso es así. Y la gente que en el entorno realiza sus actividades comerciales, le está prohibido vender cerveza, por ejemplo, en el que lleven la botella. No. Sirven la botella allá mismo y la dejan ahí. O sea, para evitar, tú sabes que hay gente que se les pasan los gatillos. Claro. Bueno, es difícil mantener en calma a una multitud. Sí. Es un riesgo. Así es. Y el que se toma de parte de la autoridad. Así es. Gervasio, volviendo entonces, usted nos ha dado un paneo real de lo que ha sido el tema carnaval desde la gestión suya como parte de cultura. Pero no me quedó claro respecto a los comentarios de que usted había renunciado y que hoy finalmente lo que está es promovido para que usted se encargue del departamento que aún no lo socializo. ¿Cómo es que se llama? Desarrollo y participación social. Que más que de un departamento es una dirección. Una dirección. En el ayuntamiento existen ocho direcciones. Ya. Cada dirección de esas tiene varios departamentos, unidades. ¿Y en qué lugar opera? ¿En qué oficina? ¿Dónde está ubicado su...? Por el momento no estamos desempeñando en torno al departamento de cultura, desarrollo comunitario o deporte. con el mismo personal pero estamos sujetos a ubicarnos en las oficinas que están construyendo. Este departamento tiene que ver con el plan de desarrollo nacional y regional y provincial y municipal. No, más bien lo municipal. Ya. Pero tiene que ver en el ámbito social. Así que lo tiene que ver con los deporte. ¿Usted tiene algún proyecto que vaya a presentar para fines de darle vida a este departamento? Sí. Nosotros planteamos primero realizar una labor coordinada como es lógico en base a cada programa que presentaron esos departamentos que los conocemos y a través de los cuales se llevaron para fines ya de presupuestos y esto y ahora los próximos días vamos a realizar un taller para aplicar la operatividad conforme a lo que fue aprobado. Tú sabes que muchas veces uno aspira a algo pero lo que le aprueban el presupuesto no es lo mismo. Entonces tenemos que recomponer, reajustar todos esos planes en función de eso. para su operativa. Usted será un artífice para lograr la integración de las comunidades y todos los grupos y lograr la participación social de ellos hacia la ayuntamiento. Además tenemos planificada una evaluación, un levantamiento en sentido general para ver la fortaleza, las debilidades de la institución como tal sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito social. Maestro, nos pregunta aquí Manolo Geraldino o hace mejor un comentario nos da los buenos días dice que hablando de seguridad y que ayer se armó un tremendo lío en el carnaval que no se burlen así. Él habla de que ayer hubo algunos desórdenes y lío así le llaman en el carnaval eso es cierto. Donde quiera que hay grupos humanos no estáis centro de que puedan ocurrir pero no eso no es cuestión que les trasciende. Nada de gravedad no hay heridos. Claro, claro. El de la vega que es de la vega cada rato producen eso es así. Donde el ser humano está es muy difícil muy difícil que algo nos ocurra. Controlar al 100%. Así es. Pero están haciendo el esfuerzo para evitar situación. Correcto. Muchísimas gracias al maestro Gervasio de León el dirige la dirección de desarrollo y participación social del ayuntamiento. Así es. De mañana